Jorge López con un pie en la cárcel. Con fecha de hoy lunes, el juez de control y juicio oral y penal del primer partido judicial del estado de Aguascalientes, dio a conocer que admitió una solicitud de amparo promovida por el expresidente del patronato de la Feria Nacional de San Marcos, el ladrón Jorge López Martín. De acuerdo a lo publicado en Estrados, quien fuera también titular de Comunicación Social del gobierno de Martín Orozco y hoy busca una candidatura por Morena, solicitó la protección de la ley en previsión de que se elegire cualquier orden de aprehensión en su contra, hecho asentado en el expediente 951-2023. Al mismo tiempo, cerca de la una de la tarde de hoy lunes, abogados litigantes fueron testigos de cómo otro ser despreciable, el también ladrón Martín Orozco, arribó a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Quienes lo vieron llegar, relatan que lo hizo a pie, cruzando por la avenida Héroe Dracosari y sin que nadie le saludara, menos le cediera el paso. Su rostro era desencajado y acompañado de al menos dos guardaespaldas, ingresó deprisa por la parte frontal de la Fiscalía, presuntamente rumbo a la oficina del fiscal Jesús Figueroa Ortega, a quien por cierto le regaló la notaría 42 al final de su sexenio. Hoy ha llegado el momento de querer cobrar favores.